Buenos días, nos encontramos en el evento de inauguración de la numismática aquí en Saltillo, Coahuila. ¿Dónde tienen un evento? Numismático, estamos aquí para presentar un evento numismático. Es solamente una vez al año en Saltillo, así que les recomendamos a la gente. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Ángel Gregoso Romero, soy coleccionista desde los cinco años, trabajo en esto desde hace más de 30. Me dedico enteramente a la compra-venta de monedas, billetas, de colección, extranjeros, nacionales, también un poco de timas. ¿Cuántas monedas diferentes tiene su colección? Yo ya no colecciono, me gustó tanto esto que ya me dedico enteramente a esto. A veces hay monedas que nos gustan, que nos encariñamos. Simplemente las conservo o son mías momentáneamente, ya cuando se venden se van, pero igual se encariña uno de ellos. ¿Y de qué tipo de monedas podemos encontrar aquí? Aquí tenemos monedas extranjeras, monedas nacionales desde la época colonial, tenemos también algo de monedas romanas, y extranjeras desde Afganistán hasta Zimbabue, y billetes también de todos los continentes, casi de cualquier país. Muchas gracias. Soy el presidente del club unigmático de Sintín, soy Carlos Valdés y estoy para Sintín. Es nuestra segunda convención numigmática en la que llevamos a cabo en la ciudad de Saltillo. La idea es acercar a la gente, a la comunidad a la que conozca qué es la numigmática, qué es la ciencia que estudia las monedas y los billetes. Especialmente a la República Mexicana a ofrecer sus mercancías, sus billetes, sus monedas, exhibir monedas. Vamos a contar con una serie de conferencias muy interesantes. Hoy sábado tenemos dos conferencias, mañana tenemos otras tres conferencias. Y firmamos tres días de la mañana hasta las ocho de la noche, con venta, con exhibiciones, con conferencias. Y es abierto al público, pero entras completamente limpio. ¿Cuál es la importancia de la numismática? ¿Conocer su historia? Es una forma apasionante de conocer la historia. La numismática es una rama de la historia. Entonces, por medio de una moneda o de un papel, se puede conocer civilizaciones, cultura, economía, religión. En fin, es como un libro plasmado en un metal. Puedes conocer muchas cosas. Muy bien. ¿Cuántos expositores con los que cuenta hoy el evento? Tenemos más de 27 expositores de Santillo, Monterrey, Torreón Coahuila. Vienen de Ciudad de México, vienen de Guadalajara, vienen del sur de Texas, vienen de Puebla, en fin.